Becaso mi yuquete ¡Suscríbete! Música 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 Oco ijaran texame Nero que me talla mi Maracata mo cu mi Música 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 Se polla ya llevo y te va de un tuc de ayer ure Mediacoa, piro de un viva, mi simi, se poja no a Dejare te pillo a, a ni vez se engollere Coe mibe añangu, se hagan perejo ni a niva Uy, te seño uva, y pa llevan de mare Uy, yo ya valdete, por ti, venga y por mi va A manejar viajesada, colegio y que tú me ves Mi pan de seren de mi, de moque me señique Se te halle perder, te reiza y coja no a Indiacoa, piro de un viva, piro de un viva, mi simi, se poe Uy, se moco me venga, se la incuibica no a Coe mibe añangu, se hagan perejo ni a niva Uy, te seño uva, y pa llevan de mare Coe mibe añangu, se hagan perejo ni a niva A manejar viajesada, colegio y que tú me ves A manejar viajesada, colegio y que tú me ves Este pere se va, piro de un viva, mi amor Que huey y la atende, deja de seren de mi, de seren de mi Y a esa bandera, se hagan perejo ni a mome Umi, yo, mamoy te poime, te yo, a gaité, puse tu pase Me ta y te ma, a la sepe, angatacoa, ca, cuire Para oñe en mi, na hupe, te ve, angatese y supi Owe, manomba, mato, se mía yu, hey, y tu yuma yue A e, poime, ne, a poime, owe, a upe, se hagan perejo ni a niva Para pa' y bejarí, a cobe, se vene a sente co'ero Pa' en gase, hui, peco, de co'e, velo, se pino, se ca' Te sente esa jo, bo, se apetú, cuave, pañando, maiquero E, ma, be, guare, cuore, co'e, oye, te peca E, ta, porando, ma, oi, cua, a la metes a ti, cué No hay tori, ve, tu, mombe, uva, se ve, mamó, pa' oime Oime, pa' i cobe, oime, pa' i say, oime, pa' i mi afe Oime, pa' i cobe, oime, pa' i cobe, a la metes a ti, ca' e be Viva que yo pide maje por a jaume y weyé E igual en la jere mianga se ve coina a pequina Y maite vive mande que pego y joan en baje cañé Lucero mi pide este tere se va a petungoño a vos Vere que a mañe pa calacaruca va a petungre Bebe maje ya tapete le cojare e juicuige pago Se ve vio cañi bande yo a jaite coseto pase Distante de tu cielo amor de mi existencia Yo sufro las angustias en triste soledad Y busco reina mía tu cálida presencia Que ayer no más me fuera tan bella realidad Evoco tu figura radiante y seducora En horas placenteras de gozo me llenó De dicha y de contento que el alma hoy añora Porque en hondo vacío muy triste me dejó Sultana de las flores de mágica mirada Te guardo en el silencio de mi noble corazón Pues eres en mi vida la más dulce alborada Encantan las estrofas de mi lírica canción ¡Gracias! 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 y de contento, que el alma hoy añora, porque el hongo vacío, muy triste me dejó. Sultana de las flores, de mágica mirada, te guardo en el silencio de mi noble corazón, pues eres en mi vida la más dulce alborada, que cantan las estrofas de mi límica canción. Sultana de las flores Sultana de las flores, de mágica mirada, que cantan las estrofas de mi límica canción. Sultana de las flores, de mágica mirada, que cantan las estrofas de mi límica canción. Sultana de las flores, de mágica mirada, que cantan las estrofas de mi límica canción. Sultana de las flores, de mágica mirada, que cantan las estrofas de mi límica canción. Sultana de las flores, de mágica mirada, que cantan las estrofas de mi límica canción. Sultana de las flores, de mágica mirada, que cantan las estrofas de mi límica canción. Sultana de las flores, de mágica mirada, que cantan las estrofas de mi límica canción. Sultana de las flores, de mágica mirada, que cantan las estrofas de mi límica canción. Sultana de las flores, de mágica mirada, que cantan las estrofas de mi límica canción. A ti te canto en la distancia Mi juramento, mi dueña flor Eres mi joya, la más preciosa Mi pequeñita, mi gran amor Ana es tu nombre, mujer bendita Peña, triqueña de mi querés En la distancia nunca te olvido Preciosa, rosa, linda mujer Soy prisionero Que de tu vida tuvimos aves Mi gran dolor Para ti canta Desde muy lejos Dulces canciones tu probador Aquí termino Mi juramento Que lo atestima mi corazón Ana es tu nombre La preferida toda la vida Mi adoración A ti te canto en la distancia Mi juramento, mi bella flor Eres mi joya, la más preciosa Mi pequeñita, mi gran amor Ana es tu nombre, mujer bendita Peña, triqueña de mi querés En la distancia nunca te olvido Preciosa, rosa, rosa, linda mujer Soy prisionero Que de tu vida tu bien lo sabes Mi gran dolor Para ti canta Desde muy lejos Dulces canciones tu probador Aquí termino Aquí termino Mi juramento Que lo atestima Mi corazón Ana es tu nombre La preferida toda la vida Mi adoración La preferida toda la vida Mi amor En la distancia De los colegios A ti no las bendig hand��는 El padrão D contacto De los colegios En la distancia Yo de los colegios Le tengo Estoy wish Que la gran De las fronteras Yo de todo Llegio Después En la distancia De que Tupac Son Con Y Trip Jordan de mi ave, oito abajo invadieron y en mi bañan verete. A lo que no puse a baño en el bebé A decirle pe a por la nube a mí en el bebé O sea, el día que nos va a dar el bebé Este es el bebé Que todo el día tiene un heart Mucho de esteérroco Solo del día a lo que no puse a baño en el bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mentiste aquel día cuando me dijiste De que nuestro amor es dulce sin par Porque nunca mala compasión tuviste Por quien en la vida te supo adorar Es preciaste ayer a mi amor sincero Con los besos falsos de un fingido amor Pero yo no sufro ni me desespero Y esa ingratitud ha sido tu error Seguiré el camino buscando alma pura Protector a guía de rara ansiedad Porque nunca es tarde saber con Honduras Que en la vida existe mucha falsedad Ya nada me importa de ti en esta vida Pues que ya no eres pretendida flor Y más bien sabrás que ninguna herida Le causa mi alma a tu fingido amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Y tu imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida que pasen los años Si ese amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y si a otro lado quisiera vivir Lo que hizo de nosotros ese cariño Aunque quiera no podremos olvidar Esos besos que cambiamos desde niño De la mente ya jamás se han de borrar Ella linda, plateada, repulgente Y tu imagen adornaba aquel lugar Yo en cambio por quererte tiernamente Solamente te besaba sin cesar No importa mi vida que pasen los años Si ese amor sincero no puede morir Para mí en la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir No importa mi vida que pasen los años Y siempre a tu lado quisiera vivir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!